bienvenidos al resumen de noticias de nicaragua investiga correspondiente a este miércoles 25 de octubre de 2023 le invitamos a suscribirse a nuestro canal para que pueda acceder a todo nuestro contenido la presidenta de la corte suprema de justicia magistrada álvanos ramos fue desalojada de su oficina por órdenes de la presidencia y la secretaría del frente saninista afirmó el medio confidencial de acuerdo a la información ramos fue retirada de su oficina de forma abrupta por un grupo de policías y enviada a su vivienda la mañana del martes 24 de octubre a pesar de las hechas de la magistrada quien dijo estar siendo ultrajada el desalojo de la funcionaria estuvo a cargo del comisionado general en retiro horacio rocha asesor de daniel ortega en temas de seguridad nacional afirmaron las fuentes al medio de comunicación la acción contra la magistrada ocurre después de la destitución de varios trabajadores del poder judicial incluidos el sandinista berman martínez y martín garcía presuntamente investigados por supuestos actos de corrupción la cacería en la corte suprema de justicia se habría desatado desde el año 2022 cuando varios sandinistas fueron despedidos encarcelados y desterrados y otros presentaron su renuncia a partir del mes de noviembre los trabajadores del estado recibirán un reajuste salarial el sorpresivo anuncio lo dio a conocer la número 2 del régimen sandinista rosario murillo durante su monólogo por los medios oficialistas murillo explicó que este reajuste será para más de 160 mil trabajadores que devengan salarios por debajo de los 40 mil córdobas mensuales según la explicación de murillo los trabajadores que ganan hasta 10 mil córdobas tendrán un ajuste del 7% los que ganan de 10 mil córdobas a 20 mil córdobas un 5% de 20 mil a 30 mil un 4% y los que ganan entre 30 mil y 40 mil un 3% el anuncio causa sorpresa ya que tal aumento ocurre a inicios de año dentro de las estructuras estatales existe gran descontento con la dictadura de daniel ortega y rosario murillo y muchos trabajadores han renunciado o han sido despedidos por no comunicar con el régimen según las denuncias la ciudadanía nicaragüense está bajo sometimiento político incapaz de resolver los problemas en sus municipios confirmó un estudio realizado por la asociación centroamericana para el desarrollo y la democracia red local el informe titulado los municipios nicaragüenses entre la subordinación política y el rechazo ciudadano refleja que no hay un espacio en la ciudadanía para participar en las decisiones públicas en cambio los pobladores son usados para rellenar las fiestas patronales inauguración de obras municipales y otras actividades impulsadas por el régimen de nicaragua dejar la potestad de todas las decisiones al gobierno central ha provocado que los pobladores no cuenten con algunos servicios de manera eficiente como agua potable construcción mantenimiento de calles y caminos entre otros por el contrario en las municipalidades hay una red de cortela para saquear los recursos públicos y con el cierre arbitrario de las organizaciones sin fines de lucro la población queda más desprotegida siendo la zona rural y la costa caribe las más afectadas gracias por informarse con nicaragua investiga recuerde que actualizamos información a cada instante puede visitarnos en todas nuestras plataformas digitales las personas que se han presentado en las comunidades y las personas que se han presentado en las